Saludos, bienvenidos un día más a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Comenzamos como de costumbre haciendo un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. Los vecinos afectados por la subida del agua en Bornos llegan a un acuerdo provisional con el alcalde del municipio, evitando de esa forma que se encierren dentro del ayuntamiento. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera pide al Consorcio Provincial de Bomberos un aumento de la plantilla de los mismos dentro del municipio, así como un vehículo especial de dimensiones reducidas para el casco antiguo. Comienzan los talleres del Campu Infantil de Coto de Bornos, un campus al que pueden acudir niños y niñas de entre 5 a 12 años. El precio de asistencia será de tan solo un euro. Los vecinos afectados por la subida del agua en Bornos llegan a un acuerdo con el ayuntamiento. Tras la iniciativa de tomar este jueves el ayuntamiento, como denuncia por la subida del recibo del agua, finalmente los vecinos afectados han reculado. Esta mañana ha llamado el alcalde, se ha puesto en contacto con el compañero, que quiere mantener una reunión con nosotros el lunes y de aquí al lunes, como no sabemos de qué va a tratar la reunión ni nada, nosotros vamos a seguir haciendo las mismas acciones que estamos llevando a cabo. No vamos a excedernos tampoco demasiado, queremos esperar también el lunes a ver si son buenas noticias. Si no se llegase a ningún acuerdo, este próximo martes se tomaría definitivamente el ayuntamiento. Al parecer hay algunos que creen que somos cuatro tontos y bueno, el tonto está harto de dormir en el ayuntamiento, que si hay que dormir también en la cárcel, pues nada, que se duerme, porque le estén robando al pueblo, se van a tener siempre en contra, sea Izquierda Unida, sea PSOE, sea PP, a mí no me importa. Son semanas las que llevan estos vecinos concentrándose debido a las dificultades que presentan a la hora de pagar el recibo del agua, ya que aseguran, Bornos tiene uno de los impuestos de agua más altos de la serranía gaditana. Un hecho que estos vecinos están cansados de aguantar y tras varios meses han decidido dar un paso al frente y exigir una solución tanto al ayuntamiento como a la empresa de agua implicada Hidrogestión, una situación que de momento no tiene punto y final. El alcalde de Arcos de la Frontera se ha reunido con el Consorcio de Bomberos. Tras haberse producido dos incendios en el centro de la barriada de La Paz, en la localidad de Arcos, el Edil se ha reunido con el presidente del Consorcio Municipal de Bomberos para expresar sus demandas. Voy a aprovechar para reclamar al Consorcio de Bomberos el aumento de plantillas para el servicio de guardias del Parque de Bomberos de Arcos de la Frontera. Creemos que Arcos de la Frontera es un término municipal muy extenso, creemos que Arcos de la Frontera es un término municipal que tiene siete barriadas rurales, que tiene que atender a siete barriadas rurales, aparte del núcleo urbano. Está también Gédular, Santisca, La Perdiz, Junta de los Ríos, La Pedrosa, Vega Los Molinos, Las Abiertas, también La Sierpe, etc. Pero es que además, Arcos de la Frontera también presta servicio a localidades vecinas, como puede ser Espera, puede ser Algar, puede ser San José del Valle. Es decir, que tenemos un plazo de acción, tenemos una acción determinada en espacio que es muy importante para los 15 bomberos que tenemos. Además, el Edil ha pedido al Consorcio que se cumpla por cada servicio de guardia con tres bomberos dentro de la localidad. Actualmente, desgraciadamente, desde mi punto de vista, no se cumple con estas previsiones, sino que hay épocas del año en que solamente hay dos bomberos por guardia. Esto no puede ser, hay que cubrir vacaciones, hay que cubrir bajas por enfermedad y siempre tiene que haber tres bomberos por guardia. Desde el Ayuntamiento también han solicitado un vehículo especial de dimensiones reducidas para el casco antiguo. Sabemos de la buena voluntad del Consorcio porque ya se están gestionando y se están llevando a cabo los trámites necesarios para dotar Arcos de la Frontera de este vehículo para el casco antiguo. Por otro lado, el encuentro mantenido con el Consorcio de Bomberos ha dejado ver la deuda que viene arrastrando el Ayuntamiento desde 2015 con este organismo, una deuda por valor de 900.000 euros. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a consolidar, vamos a firmar, a oficializar un convenio para pagar en cuatro años el resto de la deuda, por lo tanto, a partir del próximo jueves, de mañana jueves, este equipo de gobierno estará al día de la deuda que mantenía con el Consorcio de Bomberos. El Edil ha destacado que dicha deuda viene del anterior equipo de gobierno entre el Partido Popular y Aipro, los cuales dejaron de abonar el corriente al Consorcio durante el año 2014. Y tras esto, el alcalde ha explicado cuáles han sido los acuerdos a los que se han llegado en la pasada junta local. Entre los acuerdos más importantes, destaca la aprobación de un gasto del transporte urbano que fue gratuito para los vecinos de la localidad durante el estado de alarma y cuyo pago ya se ha ordenado para la empresa adjudicataria del servicio. Durante tres meses han dispuesto de este servicio totalmente gratuito, de las pocas ciudades que se ha llevado a cabo. Además, Gambín ha anunciado que tras todos estos trámites llevados a cabo, se ha procedido a la adjudicación de la demolición del antiguo bar Terraza y el cuartel de la Guardia Civil. La adjudicación para la demolición del bar ha sido por una cuantía de 12.000 euros a una empresa local y la del antiguo cuartel de la Guardia Civil ha sido adjudicado por una cuantía de 22.000 euros también a una empresa local. Tanto el cuartel de la Guardia Civil como la edificación del bar Terraza van a ser demolidas dentro de muy poco tiempo y por dos empresas locales. Un paso más adelante, un problema menos. Saben ustedes que en el bar Terraza va un proyecto de una oficina de recesión de turistas a través de las subvenciones ITIS de la provincia de Cádiz y en el antiguo cuartel de la Guardia Civil queremos hacer, en primer lugar, como prioridad, un aparcamiento de autocaravanas. Por otra parte, la Junta de Gobierno se han aprobado los días festivos de 2021. De manera que el 5 de agosto del año que viene será jueves y será el día de la patrona, nuestra patrona, nuestra Virgen de las Nieves, y el día 29 de septiembre, miércoles, será la festividad de San Miguel y esperemos que podamos celebrar nuestra Feria de San Miguel. La aprobación de la contratación de un servicio de control horario laboral para los empleados del Ayuntamiento ha sido otro de los acuerdos aprobados. Para controlar la entrada y la salida es algo obligatorio que tiene que llevar a cabo este ayuntamiento, es algo necesario y vamos a empezar con los trámites necesarios para poder contratar este servicio de control horario del personal municipio. Desde la Junta de Gobierno también se ha felicitado a la Asociación Fotográfica Focal tras haber conseguido el primer premio de agrupaciones de la Federación Andaluza de Fotografía. Comienzan los talleres del Campus Infantil en Coto de Bornos. La delegada de la infancia, Vanessa Andrades, ha visitado el Campus Infantil de Coto de Bornos, un plan creado para que niños y niñas de entre 5 a 12 años lo visiten. Es un campus infantil que tiene actividades como manualidades, actividades acuáticas para el disfrute de los niños y niñas. Es un plan que hemos creado para que puedan disfrutar y se relacionen con demás niños y niñas y puedan jugar. Con respecto a la duración del campus. Van a tener lugar desde el día 21 de julio al 25 de este mes de julio y en agosto también van a tener lugar del 25 al 29 de agosto. Las plazas serán en todo momento limitadas para que se pueda respetar la distancia de seguridad y las medidas de higiene. Son plazas limitadas, bajo inscripción se inscribirán en la oficina de aquí de Coto de Bornos. El precio de esta actividad será de tan solo un euro. Y continúan las actividades en Bornos, donde la próxima semana tendrá lugar el ciclo de conciertos. Las noches para refrescarte ya están aquí. Una nueva edición que lleva haciéndose varios años impulsadas por el Ayuntamiento de Bornos, donde tendrá lugar un ciclo de conciertos. Lo celebraremos en el patio de Armas. Viene un grupito de Cádiz que se llama Calizonia, un grupito de música latina exactamente, desde Trinidad y Tobago. Hacen Calipso, una música un tanto desconocida, pero que animo a todos a que conozcáis, porque es muy fresquita, muy veraniega. Ellos se denominan Calipso, Mento y Carnaval, porque son de Cádiz y aunque el ritmo sea latino, las letras son generalmente de humor y parecidas a las del Carnaval de Cádiz. El segundo concierto tendrá lugar el día 22 de agosto en Coto de Bornos. Así que animo a todos los vecinos de Bornos y las localidades cercanas a que se animen a echar un buen ratito aquí en el patio de Armas. No cumpliremos con todas las recomendaciones higiénico-sanitarias suficientes. Habrá que venir con mascarillas. Tendremos sillas dispuestas para el personal a la distancia adecuada. Por este motivo, el aforo será limitado para asegurar todas estas medidas. Y se acerca en Villa Martín la celebración de Santa Ana. Se acerca uno de los momentos más esperados para los más devotos de Villa Martín, como en años anteriores, la Parroquia de Santa María de las Virtudes de Villa Martín se prepara en el mes estival por excelencia para celebrar los actos en honor a la patrona de Villa Martín, Santa Ana. Este año, el 25, es Santiago y todo el día celebraremos la solemnidad de Santiago. Por lo tanto, el 26, domingo a las 12 de la mañana, tendremos la solemnidad de Santa Ana. Misa de domingo, pero en especial dedicada a la patrona de Villa Martín. Primero para dar gracias por todo lo que nos está protegiendo junto a la Virgen de las Montañas, que es nuestra gran protectora también. Pero Santa Ana, como abuela, también ha tenido una mano muy bien puesta en el pueblo, que la verdad que estamos muy protegidos por ella. El aforo de este acto será limitado para asegurar las medidas de higiene y seguridad. Obviamente con aforo limitado. Eso ya sabéis que es la tónica de todas nuestras misas y son 205 personas las que entran a esta parroquia. Miento, entran no, entran más, pero nosotros hemos decidido que del tercio no pasamos. Así que 205 personas que podrán vivir aquí la solemnidad de nuestra patrona y darle gracias porque son muchos los milagros que vivimos de su mano en Villa Martín. El acto tendrá lugar a las 12 de la mañana en la parroquia, un acto que viene a poner un punto de normalidad dentro de esta pandemia. Y tras esta información pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este viernes descienden las temperaturas máximas, como podemos comprobar, en toda la mitad norte de color azul, también en el Levante, al igual que en las Islas Baleares, aunque seguiremos hablando de calor, especialmente en el suroeste de la península. Un descenso de las temperaturas en la mitad norte que durará solo 24 horas, porque como podemos comprobar subirán otra vez las temperaturas, especialmente en el este de Castilla y León, en Euskadi, en Navarra y en La Rioja. De cara a las próximas horas seguiremos con las altas presiones, con tiempo anticiclónico, con esa baja relativa que se va desgastando, aunque todavía nos dejará chubascos acompañados de tormenta en el noreste de la península. Por lo pronto amaneceremos con tiempo estable y seco en gran parte de la península, el viernes por la mañana, con alguna precipitación en el Cantábrico y sobre todo con esos chaparrones tormentosos en el Pirineo Catalán, que nos dejarán 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, también acompañados de granizo. Y en cuanto a los archipiélagos, ambiente soleado en las Islas Baleares y nubes y claros en las Islas Canarias, con alguna precipitación débil en la cara norte de las islas más montañosas. De cara a la tarde se irá formando nubosidad de evolución. En puntos en del interior persistirán esos chaparrones tormentosos localmente intensos, como decimos en el Pirineo Catalán, también alguna tormenta aislada en el sur de la Ibérica y también en las sierras de Andalucía. En el resto de la península, tiempo estable y seco. En cuanto a las temperaturas, como decimos, descienden en la mitad norte de cara a este viernes, valores suaves en el Cantábrico, 25 de máxima, por ejemplo, en Oviedo, también 26 en Bilbao, alrededor de los 33 grados de máxima en Urense, 34 en Zaragoza, calor en la capital, con esos 36 grados, pero sobre todo en el suroeste peninsular, tanto en el Valle del Tajo, Guadín y Guadalquivir, con esa máxima de 37 grados en Cáceres, 38 en Bajoz, 40 en Sevilla, en torno a los 34 grados en Palma, y temperaturas elevadas también en las Islas Canarias, con 30 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Las Palmas de Gran Canaria. Nada más por nuestra parte, como siempre, si quieren más información, consulten en nuestra página web. Y volvemos ahora a hacer un repaso de los titulares más destacados en el día de hoy. Los vecinos afectados por la subida del agua en Bornos llegan a un acuerdo provisional con el alcalde del municipio, evitando de esa forma que se encierren dentro del ayuntamiento. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera pide al Consorcio Provincial de Bomberos un aumento de la plantilla de los mismos dentro del municipio, así como un vehículo especial de dimensiones reducidas para el casco antiguo. Comienzan los talleres del Campu Infantil de Coto de Bornos, un campus al que pueden acudir niños y niñas de entre 5 a 12 años. El precio de asistencia será de tan solo un euro. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana, como ya saben, con más información. Que pasen muy buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.